continuamos la partida de cacedral aquí en el octubre medieval vamos a darle duro hoy a este magnífico indie que bueno en el primer gameplay del otro día pues la verdad es que me dejó muy buenas sensaciones y por tanto repiten el canal y vamos a ver si somos capaces de avanzar un poquito más hola profe qué tal eres la primera bienvenida hola liquid buenas noches por allá buenas noches profe buenas buenas tardes por chile me imagino vale y es por la tarde si no me equivoco es la hora del 11 de hecho casi verdad profe vale a ver estamos aquí en este en este bosque siniestro pero por aquí no podía pasar no podía pasar porque por ahí abajo no hay forma no hay forma de pasar por ahí entonces tendrá que ser obligatoriamente por arriba no lo sé me faltan cosas entonces voy a intentar ir por arriba pero no sé si es que por ahí tampoco se podía estoy como un poco atascado claro la hora del 11 profe por si alguien no lo sabe el 11 es una especie de de manera de llamar a una merienda rara que hacen en chile o al menos yo siempre lo entendí como es vale vamos a ver necesito necesito ir para arriba nada yo recién acabo de arrancar string como digo la verdad que bastante contento últimamente por cómo marcha el canal y me estoy perdiendo a ver era por aquí era por aquí aquí se para la música es decir en cuanto dejamos el pueblo dejamos de ser felices la música se para y ahora entramos en el bosque y vuelve vale vamos a ver este lugar me tiene frito bien me encanta cuando explicas lo de la 11 que aquí lo nombramos en femenino a ese en femenino vale es que es que como el número es masculino profe como el número 11 pues yo pensaba que eran masculino pero será la 11 la 11 lo que pasa es que sabes lo que sucede también que en españa profe la 11 lo que nosotros llamamos la 11 en españa es la organización nacional de ciegos españoles vale que son la gente que no tiene vista la gente ciega que vende vende como lotería como cupones para sorteos y cosas de éstas entonces si tú en españa dices la 11 van a creer que hablas de esta asociación de ciegos vale por aquí arriba hay que hacerlo con cuidadito bien vale por aquí no fui el otro día por aquí por ejemplo no fui entonces yo creo que este va a ser el camino o interesante pero está bien ustedes dicen el 11 y entiendo lo que te refieres ya sabes en lo que sucede también eso profe cuando nosotros hablamos de una consola por ejemplo decimos la playstation allí en latinoamérica dicen el playstation que yo nunca lo entendido porque para mí siempre son las consolas no femenino hola fenri que tal bienvenido muy buenas cómo estás vamos por aquí lo que pasa que aquí no vuelvo a la catedral a lo mejor qué pasado no mira este sinvergüenza como me está troleando me está troleando muchísimo espera soy yo otra vez estás vivo me alegro de que no te hayan matado de que no te haya matado accidente accidentalmente por supuesto realmente no lo quería que por tu caída estoy seguro que podemos dejar eso atrás seguro que podemos conocernos y podemos mirar atrás y reírnos sobre ello jejeje ves vaya granuja demasiado pronto ya lo sé puedo hacer las cosas mejores para ti parece que estás un poco perdido en este lugar pero creo que podríamos encontrar un camino para salir fuera de aquí tengo que enseñarte una cosa hola nax que tal bienvenido muy buenas pues todo bien nax todo bien aquí arrancando stream o mira una escalera sube por aquí cuando estés preparado vale lo que pasa que volvemos a la catedral y yo quería ir más por el bosque no te olvides de mí vale o sea que no me dejan tengo que ir por arriba pero pero ahora vamos a ver tengo que ir por arriba otra vez a la catedral seguro hola artema que tal bienvenida buenas noches don jet y enhorabuena por su programa lo escucho todas las noches excelente excelente amiga mía eres la oyente del mes la oyente del mes y por tanto artema te voy a regalar como oyente del mes una pelota de baloncesto del tamaño del mismo tamaño que tiene aproximadamente tu tórax es decir 8 centímetros vamos a ver este orbe que he encontrado tiene que ver o sea reacciona con esta puerta de algún modo mira esto gracias por ese premio de nada artema de nada querida artema que tal tu día como estás que tal el curro que tal el real life que tal que tal en ciudad del paso has matado muchos sin corazón buen truco eh he estado no sé qué con él desde que te fuiste es que toyin que es parece que la única manera es posándolo en ese hueco apostaría que podemos encontrar más información en algún sitio a lo mejor podemos encontrarla en la ciudad te prometo que no voy a presionarte no he entendido muy bien eso vale vale pues esto en teoría vale bueno básicamente nos ha dicho que aquí hay varios orbes repartidos y que si os dais cuenta pues hay cuatro huecos más supongo que habrá que encontrar esos cuatro orbes y se abrirá la puerta vale esto es un poco rollo con lo que pasaba en el rugby legacy con los bosses hola señor rich de twitch jugando a la switch que tal bienvenido liquid sé que he estado desaparecido tus directos he tenido bastante trabajo y con la cabeza en otro sitio lo siento profe no me tienes que pedir lo siento porque twitch y vuestro papel como espectadores es algo totalmente opcional profe no pasa nada aquí tú puedes venir cuando quieras profe que siempre vas a ser bienvenida no hay obligación ninguna profe o sea que no te preocupes no me pidas perdón porque no hace falta o sea todos tenemos nuestra vida y nuestras ocupaciones y nuestros días malos y tal pero no hay ninguna obligación profe de nada ya lo sabes tú aquí siempre vas a ser bienvenida hola carol que tal bienvenida como se llama el juego se llama catedral lo pone en la descripción como catedral pero con una h vale entonces me siento mejor no a ver gente ya me conocéis yo soy muy chill con todo esto vale o sea ya sabéis que yo a los que estáis pues os trato bien creo pero aquí no no penséis que me voy a enfadar con vosotros porque es que no estuviste durante una semana en el canal y ya entonces no eres un espectador fiel no no pasa nada o sea prefiero que estéis evidentemente pero que estéis si os apetece o si podéis ¿de acuerdo? o sea que no os preocupéis de nada yo con esas cosas soy muy chill gente soy no Twitch ni es trabajo ni es responsabilidad ni es tampoco algo obligatorio ni para mí ni para vosotros entonces vamos a calmarnos yo sé que era era súper peligroso ¿me puedo curar? ¿cómo me curaba yo? creo que era así perfecto hola taberna de mous ¿qué tal? así me gusta ver juegos que no conozco ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido soy el arma artema eres la bruja artema no te equivoco de hecho yo cuando vi Tunic pensé más en Artemisa de Final Fantasy VIII que en Artema que en el arma artema siempre con buenas vibras exacto siempre con buenas vibras gente siempre siempre vale no sé muy bien qué estoy haciendo o sea estoy yendo por aquí pero no sé si el camino es este vale porque no quería volver a la catedral yo quería pero ¿por qué no salto ahí? o sea yo quería ir al bosque y ser feliz en el bosque pero me temo que ahora sí vale ahí te quedas pringa vamos a ver esta parte no la recuerdo uff vaya había que tirar ahí con flechitas creo que por ahí no me he pasado es lo bueno hola Rider Jack ¿qué tal? ¿cómo estás? entonces estamos aquí vale porque a la izquierda no puedo ir ¿verdad? no me deja ir o ya sí mira ya sí puedo ir vale pero simplemente hay un checkpoint venga sigamos adelante es que creo que debo ir por otro lugar de la catedral porque esta puerta antes no la vi y esta zona no la vi soy yo es muy sobel es bastante sobel o sea a mí también me recordó un poquito a sobel nightridge pero el juego es distinto vale o sea podéis recordar un poco en los gráficos en un poco los menús también en la interfaz pero es un juego distinto y es de otra compañía o sea que no tiene nada que ver hola Geralt ¿qué tal? ¿qué tal? este juego lo tengo en Nintendo Switch ¿cómo estás amigo? pues muy bien estamos aquí jugando a catedral ¿qué tal todo? que sepas Geralt que ya en este canal la gente te echa de menos por tus por tus historias fogosas por tus comentarios lujuriosos Geralt tío ya te han etiquetado tío ahora eres Geralt el yo que sé tío el empalador o algo así cuidado a ver aquí vale perfecto ese se va para allá me alegro tío bueno ¿qué tal ha ido el día gente? ¿cómo estáis? ¿qué tal vuestro miércoles? ¿sois felices? ¿o sois infelices? ¿cómo era? no el escudo tío ¿el escudo cómo era? era así vale ahí no me da vale ahí no me da perfecto bien pasa que ya no tengo proyectiles ¿no? no pero 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 es que por aquí no puedo pasar por aquí no puedo pasar todo esto para nada me ha troleado el juego me ha troleado el juego me trolearon vale entonces ¿por dónde carajo va a ser? creo que arriba hay otra zona que no he descubierto pero vaya no puedo ir ahí a la por allí no puedo ir no llego no llego ¿por qué soy tan desdichado? no no sé muy bien por dónde ir a lo mejor espera si voy por aquí abajo y aquí a la izquierda ya pero ahora no puedo subir para arriba ¿no? claro es que tengo que subir para arriba y no puedo yo es que pienso que me falta algo en el pueblo ya no puedo ir desde aquí a ningún sitio de la catedral realmente es decir voy a ir al pueblo de nuevo es que tampoco me han indicado muy claro dónde debo ir entonces lo único que se me ocurre es ir al pueblo a recabar información pero es que también vengo del pueblo o sea lo que me gustaría es un poco jugar ¿sabes? me gustaría un poco como venga dame una zona para pasármela dame bosses ya no puedo volver ya no puedo volver por aquí ¿por qué no puedo volver? es esto porque he roto solamente uno de esos no puedo volver no puedo volver al pueblo vale hay algo que no estoy captando dentro de mi boludez hay algunas cosas del juego que no estoy captando nada pues habrá que ascender por la catedral de algún modo si es que no queda más remedio lo que pasa que no sé por dónde aquí no pasa nada vamos a ver vale entonces por aquí voy a la izquierda dos tres cuida no te caigas cuida no te caigas aquí porque la cagamos si nos caemos bien entonces lo único raro de esta zona venga aparecía ni al me da ni al me da lo único raro es que a la izquierda no puedo ir y debería poder ir hola Gefilte ¿qué tal? buenas ayer empezaste este juego ¿verdad? sí se ve como una cruzada entre una cruza entre Rogue Legacy y Hollow Knight bueno de Hollow Knight no sé si tiene mucho pero pero yo lo veo más sobre el Knight fíjate vale es que esta parte de aquí es que no puedo pasar a ese lado gente entonces ¿para dónde tengo que ir? es que me da igual ir para allá porque luego no puedo atravesar esos bloques ¿entendéis? uff tío no lo entiendo estoy atascado estoy atascado y no sé a dónde ir tío porque por aquí tampoco si pudiera ir ahí arriba a esa bolita pero no es que por arriba tampoco hay salida estos son los bloques que no puedo romper de ningún modo más que nada por el pixel art con la paleta de colores restringida que parece entre 8 y 16 bits sí parece un juego parece un juego yo diría como de no sé si de NES o de Super NES ¿verdad? quizá va muy fluido está muy bien animado para ser de NES pero por los colores por la paleta de colores sí podría ser bueno gente pues por aquí lo siento mucho pero no puedo ascender pero es que tampoco puedo volver o sea ¿por qué soy tan desgraciado? es que no lo entiendo estoy atrancado al principio del juego es que por la catedral no puedo ascender ya lo habéis visto y al pueblo parece que no puedo volver no hay ningún teleport tampoco entonces ah claro es que por aquí se puede ir claro es que soy un boludo yo pensaba vale yo pensaba que esta zona era era una zona una última zona pero por la izquierda hay camino hola Sir Alboroto ¿qué tal? bienvenido ¿cómo está señor? toma un brujo ¿dónde está? aquí sinvergüenza ya se murió vale entonces si voy por aquí hola Greymon ¿qué tal? ¿cómo está? ¿estáis todos aquí gente? muchas gracias por el apoyo sois geniales si me casase os invitaría a mi boda pero no tiene pinta vale uff uff me muero páratelo vale oh el shetty argentino el shetty buenas amo que uses palabras argentinas es que soy un shetty recopado ¿entiendes? y hoy cuando he venido del laburo dije voy a aprender voy a aprender stream tomando un matecito vaya ¿cómo está el shetty argentino? ¿cómo está mi buen amigo el shetty argentino? ¿qué onda? ¿qué onda el shetty argentino? ¿qué tal le va? ¿dónde está tu mate? me lo he bebido ya me lo bebía por cierto estoy muriendo como un puerco en esta zona me lo bebía gente es que habéis llegado tarde me recuerda mucho el infernax es igual de complicado el infernax es muy muy buen juego el infernax es ese si sé cuál es no lo tengo pero lo estuve a punto de comprar en en la switch oye hace mucho pero ahora ya estamos ya estamos bien ya estamos re bien shetty argentino shetty argentino nos conocemos ya desde hace mucho tiempo ¿eh? shetty argentino somos ya somos ya grandes conocidos le sigo en las redes al shetty argentino esto por aquí aquí es el caballero vamos a ver no vale esto esto es como el megaman esto es como el megaman ahí oh vaya bueno casi viejos colegas exacto exacto si alguna vez coincidimos te invito a comer mañana día histórico para la comunidad del videojuego mañana ¿por qué? ¿por qué? ¿qué pasa? ¿te vas a desnudar en tu canal? ¿vas a hacer un striptease en directo en Twitch y acto seguido te van a cerrar el canal? vamos vamos increíble vale vamos no, sí sí, lo había hecho bien lo había hecho bien pero tuve miedo no hay que temer gente no hay que temer en la vida ¿quién va a hacer striptease? mira el tema como está atenta mira el tema como cuando dices una palabra sensual ya aparece vaya vaya tema super mario da el salto al cine nos enseñan el primer trailer en un Nintendo direct bueno pero ya hay una película de acción real de super mario que es buenísima hay una película de super mario bros que de acción real de personajes reales que es buenísima sobre todo por cómo está hecho Yoshi por lo bien que están hechos los Koopa Troopas por esas botas voladoras futuristas porque Toad es un punky antisistema que va cantando canciones en contra de de Koopa y le meten en la cárcel Toad es un punky es que es tan raro de ver es un es un punkarra tío sí, sí ¿qué es esto? sí, un pepino de película de culto eh ya sé qué es esto he visto esto antes en algún lugar esto es un santuario brillante tú puedes utilizarlo para aumentar tus habilidades sin embargo tú no tienes ningún charm no sé qué es un charm exactamente a lo mejor podemos encontrar alguno por ahí vaya vaya o sea soy un desgraciado y no puedo utilizarlo ¿no? hombre a ver películas de culto gente no sé todo el mundo sabe que las películas de videojuegos son buenísimas o sea que por aquí no es por aquí no es esa peli vieja es buena lo sé gente yo con la peluca de Yuri ¿cómo? ¿cómo? no entendí nada no entendí nada no entiendo nada sois gente loca sois gente sois desubicados por favor por favor Onlyfans Taberna de Moos ahí lo ha ¿cómo? no puede ser verdad no puede ser verdad que Taberna de Moos tenga Onlyfans hola Julio ¿se ha jugado Sobel Knight? sí de hecho Sobel Knight lo pasamos en el septiembre medieval de 2020 si no me equivoco y en el 2021 jugamos a la expansión Specter of Torment que es la expansión que me parece la mejor de todas por supuesto caballero bienvenido Julio una pregunta Yeti ¿este es un IndieQs el motor del Sobel? no no es el motor del Sobel es muy parecido pero no es el motor es un juego independiente o sea no tiene nada que ver con Sobel Knight lo que pasa que nos puede recordar un poquito pero no tiene nada que ver hombre ¿qué tal Kyo? bienvenido bienvenido ¿cómo está mi buen amigo Uruguaso? ¿qué onda Kyo? el amigo Kyo que va a venir en noviembre a España espero que me visite en Madrid espero que espero que me avise para que nos veamos en persona señor Kyo y vayamos a jugar a fútbol a fútbol 7 va a hacer usted su debut en Europa todo bien todo bien amigo hace poco vi la de las tortugas ninja la vieja la del secreto de los mocos verdes por cierto gente ya que estáis aquí unos cuantos por favor dad apoyo a canales amigos aquí tenéis el canal de Rich92 que ha estado jugando Assassin's Creed con Cassandra y con Karol en el Discord aquí tenéis también el canal de Kyo que dibuja se pasa el Zelda a Link to the Past y habla sobre la vida y aquí tenéis también el canal de Greymon el canal de Greymon que juega un montón de cosas bonitas como Kingdom Hearts Final Fantasy pero no Mountain Chocobo porque no le deja la DGT y por último tenéis aquí el canal de Taberna de Mous vale que mañana se va a desnudar en directo ahí lo tenéis perfecto todos todos recomendados todos bien recomendados vale esto ya sé como es esto ya sé como es Santa no pero pero no llegas pero no llegas boludo no llega no pero ¿por qué no llegas? o sea llego desde este es que hay que darle el botón de salto también claro no ¿ves? en el primer salto nunca llego no no lo estoy haciendo fatal tío vamos a ver esto me está poniendo los nervios pero salta pero es que no hay que darle para abajo simplemente hay que saltar vale ahora lo pillo y ahora hoy no llego carajo a ver otra lo he hecho mal gracias por la promo de nada de nada amigos míos lo que haga falta por vosotros no pero es que ahí hago un salto raro que no 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 perdonad que esto soy un poquito manco ese segundo salto ¿por qué me lo haces? yo no doy al botón ¿ves? ¿pero por qué me haces ese salto? es que yo lo que quiero es que posarme ahí pero no consigo esta noche nos metemos Rich y yo ¿cómo? te va por favor no sé por qué me está haciendo un salto raro no entiendo nada tío ¿qué pasa? ¿es algo del mando? algo no es que no entiendo nada vale ahora lo he hecho bien pero no lo he timeado bien vale uf es que es complicado esto es complicado esto gente bien soy mago vale pues esto es un charm de esos que hay que llevar al santuario entonces todo bien todo bien perdona Liquid estaba configurando mi bombilla inteligente sin éxito y es con el móvil bombilla inteligente gente hoy me estáis hablando de cosas muy extrañas ¿vale? o sea ahora solamente falta que Artema me diga sí pues he ido a comprar a comprar una flauta automática que funciona con gasolina y luego me dirá Rich sí pues yo he ido a limpiar macarrones por dentro y luego me dirá Carol ah sí pues yo he ido a un concurso de patadas voladoras y he quedado tercera o sea me contáis cosas de las que no sé cómo responderos ¿entendéis? oh ¿qué es esto? pero bueno pero bueno pero por favor por favor ¿por qué es esta? tormenta de arena mírate que a lo mejor necesitas una red a 2,4 gigahercios a mí me pasa con el mío es que últimamente veo muchos directos de Maglor de la casa del dragón y los anillos del poder yo es que no las estoy viendo porque ya sabéis que estoy esperando a que esas series salgan completas no me he visto o sea me vi un capítulo de de la de la casa del dragón pero el resto los voy a ver cuando salgan todos corre corre ¿y esto ahora por dónde es? ¿ahora por dónde es? ¿es por la izquierda? sí es por aquí es por aquí vale lo vi en el mapa es que Liquid Maglor ha tenido mucho hate y le apoyó un poco no sé quién es Maglor tío no tengo o sea no le conozco no tengo el gusto o sea que no te puedo hablar ni bien ni mal de él porque no sé quién es le boicotean de una manera muy bestia bueno a todos nos ha pasado eso en mayor o menor medida en Twitch vale entonces tengo que bajar tengo que hacer esto bien ahora tengo que bajar e ir a la derecha tendría que ir ahora ¿cómo? no es que ¿por dónde voy entonces? a ver aquí tengo el Charm vale ya lo había pillado entonces aquí tengo que huir joder entiendo aquí tengo que huir pero debería no comprendo mucho esta zona me muero me muero está al nivel de los grandes Frico Doctor o Kai concentración vale entonces yo ahora voy aquí pero no puedo seguir por arriba y si voy por aquí a la derecha puedo ir ¿no? no y a la derecha no puedo ir tío ¿para dónde es? es que debería ser para arriba pero no puedo llegar no puedo llegar que complicado esto fijaros que el mapa solamente el único camino que puedo hacer es a la derecha pero por alguna razón no me deja ya se acaban las series así que poco voy a ver esos directos no te preocupes y ahora sabes que aquí no hay obligación caballero ya no pasa nada si no estás en mis directos no te preocupes tío esto de aquí no se abre es que en teoría tengo que ir a la derecha pero ahora está cerrado ¿comprendéis? está viniendo la tormenta esa por abajo pero es que por aquí no puedo pasar macho y se supone que el camino es por ahí joder tío que complicado es lee ese cartel marrón aquí hay una reliquia de la guerra antigua no la molestes ya pero pero no lo capto ahí en el mapa me sale algo pero es que no sé muy bien no lo pillo tío ¿has jugado blasfemus? sí pero no en el canal lo jugué por mi cuenta no sé por dónde es tío estoy rascado rascado lo normal sería lo normal sería ir por aquí hola tal y qué tal bienvenida ¿cómo estás? no lo pillo tío joder este juego o sea me gusta tío pero es como que al principio me lo me lo ponen bastante complicado para me tengo que romper un poco la cabeza para saber por dónde ir por aquí desde luego no es mira ahí se cierra eso si os dais cuenta cuando vuelvo de aquí se cierra como ese muro a lo mejor hay que dejar que venga la tormenta esta de porque ese muro se ha cerrado entonces si yo espero aquí lo que pasa es que voy a morir seguramente ah no mira se para vale 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 ¿cómo está doña Tali de las colinas del norte alias la pescadera? ¿te imaginas? la pescadera sí ya leí el cartel pero no decía nada bueno Tali no es pescadera vive en un pueblo de pescadores pero no es pescadera pero no limpia pescado es mayorista cuidado no vale 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 ¿dónde estaba? bien voy por aquí muy bien muy bien no 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 ¿dónde estoy? vaya por dios me fui a la verga ¿dónde carajo estoy? en un pueblo abandonado me he caído en un pueblo extraño no puedo como vuelvo yo ahora tío por aquí por aquí vamos a ver corre corre bien entonces ahora por aquí vuelvo a mi a mi patria no pero por aquí es donde claro 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 yo me entiendo ahora es por aquí bien déjame en paz déjame en paz déjame en paz ahí te quedas vale esta es la parte que hice mal que subí por aquí bien no venga ven aquí ven aquí mira mira dónde se queda el sinvergüenza no me tires no me tires no me tires muérete vale me he curado ahí importante vale vale creo que voy bien lo que pasa que ya no me acuerdo dónde estaba la sala guay era por arriba dónde estaba la sala guay no era no la sala del era es por la derecha tío me he equivocado creo que hay que ir por la derecha dónde me recomienda buscar hospedaje en madrid en vas al centro o sea vas a madrid-ciudad o vas a si vas a madrid-ciudad yo te recomendaría pues no lo sé por ejemplo la zona de que está cerca de las torres que está cerca que es la zona de plaza de castilla tetuán estrecho pero vamos eso me lo dices y lo buscamos juntos si quieres vale pero a mí la zona de mi antiguo barrio de cuando era niño por ejemplo me parece muy tranquila y bastante buena bien comunicada con un montón de accesos de metro y no es muy cara mi motel yo he bastante regular todo el día pero ahora estoy algo mejor ánimo tali ¿qué podemos hacer por ti tali? cuéntame ¿qué necesitas tali? ¡no! bien no, pero ¿por qué no se activa ese último? madre de dios qué complicada es la vida medieval otra vez hay que huir de este sinvergüenza te voy a matar te voy a ir subiendo así mira lo investigamos sí ya te digo busca cerca de la zona de plaza de castilla se llama donde están las torres que ya te las enseñé un día esa zona al menos por ahí yo me muevo bastante y es una buena zona vale había que ir a la derecha pero aquí ya no puedo subir no puedo subir ya me maté me maté y me fui al carajo de nuevo me está costando mucho seguramente esté por ahí una semana perfecto pues tú me avisas me dices las fechas exactas cuando vengas y y hacemos un plan hacemos un plan de fútbol y de yo que sé te enseño te enseño no sé la plaza mayor de Madrid te enseño los lugares para tapear te enseño el campo del Atlético de Madrid el Wanda Metropolitano bueno que ya no es Wanda ahora se llama Civitas Metropolitano cambio de patrocinador estoy un poco en la B gente dame una cosita disculpad que me ha salido un cartelito vale perfecto sigamos un momentito que es el otro cartel vale ya está el campo del Atlético lo tengo en pendiente sí está un poco más retirado pero ya sabes a ver en Madrid realmente Kio en metro puedes llegar a cualquier parte vale el metro es un transporte muy barato además vale el metro es tu amigo y es fácil o sea es fácil orientarse tú con un billete de metro puedes ir casi a cualquier punto de Madrid entonces se tarda poco y es muy útil vamos a ver el problema de esta zona es que no puedo ir a la derecha entonces debería ir por arriba uff es que no lo sé es que antes intento ir a la derecha y no he podido dadme a ver claro tiene que ser con esto claro era con esto era con esto corre 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 bien ahora para ir arriba perfecto bueno gente hoy marcho pronto que mañana madrugo para estudiar buenas noches y gracias una vez más por un rato de buen rollo para acabar el día Nax gracias a ti por traer el buen rollo al canal y por ser tan rubicundo tan excelente y tan magnánimo buenas noches amigo y que vaya bien al estudio si si los verdes que van apareciendo debajo lo pillé lo pillé vale bien actualmente tienes un charm gente perdona es que charm es creo que sabía lo que significaba pero ya no o sea charm en inglés significa encantamiento vale un encantamiento ves porque no me lo dice artema que artema es profesora de inglés amuleto ah y me ponía encantamiento pues no sé vale amuleto encantamiento vamos a dárselo al al santuario a ver si a ver que pasa vamos a ver vale controlas un alma por unos segundos presionando RT vale entonces RT ah controla mira controla este tipo ahora lo muevo yo lo muevo yo vale pero dura unos segundos solo vale vale lo pillo lo pillo lo pillo lo pillo entonces ahora no puedo salir de aquí vale a ver perfecto vale lo pillo o sea que ahora el encapuchado es amigo mío talismán más que amuleto talismán vale gracias Greymon amigo mío vale entonces con esto la pregunta es con esto puedo ir a algún sitio creo que si me suicido ahora y voy aquí abajo no sé si había una zona mira que he saltado hacia abajo dinero 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 no sé si por aquí hay una zona en la que puedo utilizar esto hay un pueblo abandonado con casas que no tienen puerta aquí aquí ya no sirves amigo vale pero por aquí arriba puedo ir debería no no puedo no puedo no puedo bueno este juego por cierto me preguntaron el otro día creo si porque no lo jugaba en español y es que no está en español la gente ni la versión de steam ni la de geog están en castellano están en inglés anda mira o un pergamino una pieza del mapa una parte del mapa perfecto vale y no se puede romper ninguna piedra claro porque me marca aquí abajo hay camino pero creo que no puedo esto será para más tarde cuando me den alguna habilidad para romper bloques grandes supongo que podré pero de momento no hola volankis ¿cómo estás? bienvenido ¿qué tal? gracias por pasarte gracias por ver vale entonces ahora no recuerdo gente por dónde es tengo tengo cierto Alzheimer claro a lo mejor ahora sí es por aquí o no no creo que por aquí tampoco va a ser porque aunque lleve el bichillo espera por aquí no va a ser tampoco bueno desde luego que es un juego que te hace pensar y te hace dar mil vueltas a los escenarios lo estáis viendo no es que sea yo el más hábil para este tipo de juegos pero se intenta ahí a la derecha que hay eso de la derecha es que creo que no hay nada entonces ahora por aquí claro pero en esta parte ya he estado entonces quiero subir arriba tengo que ir arriba es que no sé si puedo hacerlo por aquí si voy por aquí que por aquí ya fui y creo que no encontraba camino vamos a intentarlo igualmente ven aquí moreno vale vale mira si es por aquí es por aquí porque yo ahora voy con mi amigo el encapuchado hago así ya está corre corre y ahora ya puedo bajar por aquí realmente y aquí llega una zona nueva claro esta zona no la he descubierto no la descubrí vale increíble entonces ahora voy a seguir a la izquierda ah y hay un portal vale pues con esto ya puedo ir al pueblo bueno gente me voy a retirar que prometí ponerme a entrenar desde hoy y ya me estoy mintiendo ánimo ánimo oh mira el señor Farrell vino descansa aquí descansa o entrena el señor Farrell gracias por lo de tío bueno la verdad que la verdad que si me lo dicen bastante intento mantener la la humildad pero me veo al espejo y luego digo joder si es que soy irresistible hola Ruth que tal bienvenido yo empiezo el gimnasio en enero ajá ajá yo mañana empiezo la dieta yo mañana verdura como está el señor Farrell gente no sé si conocéis al señor Farrell pero tenéis que visitar su canal que es un gran tipo además ahora está jugando al Sly Cooper que es un juego creo que era Sly Cooper ladrones en el tiempo podía llamarse que bueno había tres juegos en Playstation 2 también salió ese juego que era en Playstation 3 y en PS Vita vale pero echadle un vistazo que es un tipo maravilloso muy divertido y que ve la vida con un toque de humor que siempre se agradece hola Blonder que tal bienvenida madre mía estáis entrando todos los streamers ahora así que también tenéis que ver a Blonder que es experta en jugar a juegos de Disney y en hablar con el auténtico mago Merlin borracho vale pero es una chica muy simpática así que dadle amor eh que va en serio gracias amigo gracias amigo eh ojalá las chicas me dijeran lo mismo que tú Farrell pero se te aprecia amigo esto aquí porque no puedo pillarlo Blonder la conocí hace poco es un amor de tía es buena gente es buena gente es buena gente las dos somos rubias ella más rubia pero bueno yo tengo más barba que ella si si no es que Farrell Farrell le conocimos hace poquito fue un descubrimiento Farrell suele estar por la mañana y por la tarde hace directos como a partir de las 12 de la mañana y la verdad que es un canal es un canal amigo ya es un canal divertido solo sigo a gente buena gracias de nada gente de nada daros daros amor daros apoyo nada nosotros estamos de octubre medieval ya lo sabéis por cierto esto va a ser por arriba creo va a ser por arriba pero por aquí arriba hay una barrera mágica claro era evidente entonces habrá que volver al pueblo supongo voy a volver al pueblo si como va la semana liquid pues mira va bastante bien va bastante bien ayer me tiré en paracaídas el otro día hice rappel persiguiéndome los geos mañana voy a carreras ilegales de coches de 800 caballos luego tengo una cena con Antonio Banderas al día siguiente con Scarlett Johansson el fin de semana creo que voy a ir porque he comprado un acuópolis un día entero y me voy a lanzar desnudo por los toboganes mientras lo grabo todo con una cámara y emito en directo y el domingo voy a como se dice esto voy a Andorra porque ya me he comprado la mansión y voy a ver que tal que ha nevado por allí y como está el tema de la temporada nueva además aprovecho y llevo el audit de T para ponerlo a punto allí a mi taller de confianza en Andorra y y bien ¿te tiraste en paracaídas en serio? pues fuera de coñas gente esto es verdad yo me he tirado en paracaídas hace ya tiempo pero esto es antes de Twitch pero en paracaídas sí que me tiré una vez evidentemente con unos especialistas y con Nicolas Cage no no puedo contigo en serio no es verdad es verdad yo Blonder o sea Blonder yo no sé si tú sabes Blonder que yo soy famoso realmente soy famoso millonario sex symbol playboy todo lo bueno que te puedas imaginar me da algo hola ¿qué tal Yakuza? ¿cómo estás? bienvenido bienvenido ¿cómo estás? muy buena señor ¿qué se siente al tirarse en paracaídas? eh... arrepentimiento a ver cuando cuando estás en el avión cuando estás en la avioneta sientes arrepentimiento dices ¿qué cojones estoy haciendo? o sea ¿por qué era necesario esto? o sea ¿por qué? es como ¿en qué momento se me ha ocurrido pagar por hacer esto? eso es lo que piensas pero luego cuando estás en ello cuando estás descendiendo lo disfrutas yo me desintegro en el cielo vale vamos a ver quiero que me cures y me das un boost un boost gracias amigo imagínate un tío con la melena de Tarzán cayendo como un meteorito no sé a ver al final es como mira no es lo mismo pero es como la primera vez que te subes a la lanzadera del parque de tracciones que dices hostia que cague que esto va subiendo muy lento veo todo Madrid encima me dejan arriba 5 segundos pero luego disfrutas de la caída entonces el miedo simplemente es previo a lanzarte en paracaídas pero una vez estás ya volando por así decirlo es es genial es como lo más cerca que vais a estar de ser un pájaro yo pongo caras y muecas como el Jim Carrey en mentiroso compulsivo como me tiréis sin avisar nada pero tenéis que hacerlo gente mirad hay que hay que hay que hay que arriesgar hay que arriesgar un poquito esta zona digo esto es el esto ahora es el cementerio bueno vamos a ver no sé si es por aquí realmente pero hay que ser valientes en la vida gente ahí arriba puedo ir no sé si puedo es que no llego espera sí 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 que llego bien bien no seré yo un mago del cacedro yo me retiré yo me retiré un año en la Warner y casi me quedo en el sitio Rich hay que ser hay que ser más aventurero tío Rich ¿qué quieres? quedarte en casa todos los días jugando al Pokémon amarillo y comiendo chetos pues no tío la vida es otra cosa Rich la vida la vida es lo que pasa cuando sales por la puerta de tu casa he hecho un pareado sin haberlo planeado Rich tío tienes que ser valiente me parece que a veces tienes más edad que yo y eso que yo tengo 58 años uno más que Artema vale un libro no me acuerdo de la atracción era una que de repente se quedaba parado vale eso era el teleférico Rich te estás equivocando eso era el teleférico tío hoy Yeti está filósofo no tampoco te creas Blunder y luego te hacía el recorrido hacia atrás qué bonito que recuerdes mi edad ¿verdad que sí Artema? ¿verdad que sí Artema? nuestra querida Francisca mierda me ha matado un cusano asqueroso Francisca RPG ven aquí Moreno ven aquí ven aquí ¿dónde está tío? ¿por qué no viene ahora? es que le necesito para saltar ven aquí uno dos tres uff uff cobrete bien vamos cuando se paró me quedé mirando el vacío como dos minutos y yo convertí pero Rich Rich mira escucha Rich te voy a poner de veres Rich para que aumentes la valentía de tu vida quiero que hagas estas tres cosas mañana quiero que abras directo y banees a diez personas pasado quiero que salgas a correr a las cinco de la tarde solamente con unos calzoncillos tipo slip y con las deportivas al día siguiente quiero que quiero que te pongas en la parada del autobús y cuando arranque el autobús después de recoger a la gente le eches una carrera vale a ver quién va primero después al siguiente día quiero que robes una barra de pan salgas corriendo y cuando te persigan te la vayas comiendo te vais comiendo la barra de pan progresivamente y así cuando te pillen no hay pruebas de que has robado una barra de pan y al día siguiente quiero que te declares a tu amor eso es lo que quiero que hagas todo eso tío apúntatelo oh saludos Anselmo bienvenido pero que hay aquí un zombie y ese zombie tío me he quedado sin vida por favor dadme una estatua de guardar esta zona es muy difícil me he perdido el segundo yo ya no me acuerdo que deberes más guay si quieres te pongo deberes a ti también Artema algo más no me quedó claro del todo repítelo please lo siento gente ya es que estoy centrado en el juego como esta torrecillas bienvenido que te pareció torrecillas el caballo volador tío que sé que has visto el clip por ahí es que por aquí por esta zona no puedo gente porque me falta altura a ver yo hace años cuando a ver cuando yo era adolescente y era idiota bueno era más idiota hice una lista de cosas que había que hacer antes de morir entonces había cosas como yo que sé eran tonterías hacerte un tatuaje recibir un balazo comer hasta vomitar vomitar en una gorra eran cosas de ese tipo vale ya seguramente no hice casi ninguna pero bueno debería tener la lista por ahí porque conservo los cuadernos de cuando iba al instituto y todo lo apuntaba ahí sí recibir un balazo éramos idiotas ten en cuenta que esto os hablo de algo que hice con 16 años no puedo pasar tío si voy con este no puede pasar no puede pasar es que ahí no puedo llegar gente voy a morir sí voy a morir todos éramos idiotas a esas edades yo era bastante idiota con 16 años o sea yo de hecho con 16 años sabéis lo que hacía yo con 16 años me creía guay porque montaba en monopatín y me creía guay porque tenía una tabla con ruedas y pegaba brincos vale hemos ido a lo bruto pero vamos a llegar y ahora para salir va a ser divertido también es que no sé si tengo que ir a esta zona porque en este juego no me explican un carajo es como búscate la vida y ya veremos es un nivel de idiotez bastante grande lo de pegarte un balazo sí sí era idiota era idiota no pero no era pegártelo a ti mismo era recibirlo esta ha sido mi adolescencia ir en skate pues te lo digo yo a ver bueno yo la verdad que llegó un punto en que dominaba bastante o sea que se me daba bien pero pero bueno que no era más era para hacernos los boys realmente es que aquí es que no no puedo subir ahí arriba gente está descoordinado es que creo que me estoy equivocando de zona yo creo que esto del cementerio esto del cementerio me parece muy siniestro y muy muy random es que además por ahí no puedo ir ¿veis? yo voy a volver al pueblo tío a comerme una fabada o algo al menos tengo el tornillo en la rodilla como recuerdo del skate bueno yo he tenido balín incrustado en la tripa qué rico una fabada sí 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 aquí en el canal tenemos una vaya siempre me lo como tenemos una seguidora que es Bell que Bell me recuerda a la mujer del anuncio de la fabada a la anciana de la fabada pero de joven es así entrañable es así como tiene cara de de pueblerina de ahí yo que sé está en su casa con con su chimenea no sé esas cosas yo que sé yo me entiendo un saludo desde aquí a Bell que está estudiando la constitución española todos los días sí Bell Bell es buena es es así es la de la fabada mierda me he reventado pero este juego es complicado dejen entre lo manco que soy yo y lo difícil que es vamos a intentar no complicarnos la vida vale ven aquí ven aquí de hecho Bell tiene canal lo que pasa que ahora está estudiando una posición y entonces pues no no hace streams ya los hará en el futuro supongo estaba pasando Final Fantasy 7 el original pero nos ha dejado con la miel en los labios Bell está estudiando magia y hechicería pronto tiene el examen de aquelar no el examen de bruja no hace falta eso te lo convalida el haberte conocido eso no hay problema además Bell posiblemente tenga bastante cara de bruja de hecho tú le pones un gorro así acabado en pico y de las tres de Carol Artema y Bell Bell es la que tiene más cara de bruja lo siento Bell te queremos te apreciamos pero pero tienes unos rasgos así más no sé de bruja piruja jóvenes y brujas te imaginas que ahora está en el chat bueno ya estará Carol pasándole los clips seguramente así que ya estamos sentenciados Liquid Yeti dejadme me quiero ir de aquí el cementerio es trucho el cementerio es trucho no me gusta de bruja buena ¿cómo sabes que es bruja buena? ¿cuándo has visto tú una bruja buena señor Julio? está en el chat Bell te queremos eres la mejor streamer y además sabes salir del Inbloom en 5 minutos no como otras que tardan 47 dejadla que está entretenida mi ex tu ex era una bruja buena te han pillado Liquid no, no pasa nada ya sabe Bell que yo le digo todo esto pero se lo digo desde se lo digo desde el respeto y desde el cariño cuando Bell apruebe la posición y sea jueza y me arresten a mí por robar una trucha en la pescadería yo le recordaré sus orígenes y por tanto quedaré absuelto y la causa se archivará no me doy por aludida no, no, no hablaba de tirar tema hablaba de una antigua streamer que no sabía salir del Inbloom y se iba a comer encurtidos tranquilo este es el primero en nuestra lista no, pero pero eso es malo porque a ver ahora lo has intentado arreglar con lo de sacrificios pero es lista de de hombres atractivos vale pues 450 de oro ahí está rich saludando de farrell liquid hoy rich me hizo raid sabes una cosa farrell rich es la única persona a la que yo le hice una no raid porque una vez le iba a hacer una raid pero puse rich 92 sin la barra baja y entonces estaba aquí en el canal y dije bueno chavales os voy a dejar con rich que está jugando no sé qué así que vamos a darle apoyo vamos a saludarle y y puse rich 92 no hizo raid a nadie y y fue pues la no raid o sea llegué a su canal y dije rich si te he hecho una raid no no aquí no ha pasado nada no sé qué vaya fue una raid terrible bueno no hubo raids sinceramente sacrificio de un adonis de larga melena es de hechizo de nivel 3 excelente excelente carolete no sé qué tengo que hacer gente en el juego nadie me dice nada nadie usted no me dice nada espera 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 dime que me das doble salto o algo así por favor eso para qué sirve vale la llave está fuera de tu alcance vale pero no sé si esto ha servido para algo ahora podrías coger la llave con el fantasmica pero dónde está la llave o sea qué llave es o sea la llave de dónde señor grey que seguro que tú o sea dónde está la llave en qué zona tío estoy perdido la llave de mi corazón vaya yo vi algo el otro día en el piso debajo donde están de los libros vale vale voy a ir para allá voy a ir para allá qué sabio es grey qué sabio es grey con razón grey te nombré chocobo dorado en el discord tío por cierto gente si alguien no está en el discord vale voy a aprovechar voy a aprovechar y voy a ponerse aquí el discord del canal por si queréis interactuar con la comunidad de los yetislaus que sois vosotros así que a ver espera esto es discord copiar ahí tenéis el discord para uniros si queréis vale y eso que me conocías de hace relativamente poco yo te conozco greymon desde que naciste greymon cuando tú naciste hasta los bosques del hordaerón susurraron tu nombre entonces ¿dónde había una llave? ¿es eso de arriba? hay que tirarlo hay que tirarlo hay que tirarlo vale 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 hay que tirarlo equitizas unas cosas muy bonitas lo sé soy catedrático en poesía vamos 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 fantasmita vale una llave dentro de un libro que abre el corazón de Artema ahí está leemos un libro una fábula una muchos siglos atrás antes de que los monstruos llegasen nuestro mundo vivía en prosperidad con un montón de recursos de espíritus mágicos la magia espiritual era utilizada como poder de toda forma de vida y era la esencia de la vida un día Ardur el comedor de mundos abrió un portal a nuestra existencia comedor de mundos que buena traducción Ardur un demonio dios desterrado alimentó es que no me da tiempo bueno vino un demonio muy malo llamado Ardur y vino muy enfadado y trajo a su ejército y entonces fue su ejército estaba liderado por un terrible comandante nuestro mundo se consumió en la guerra y eso acabó con las reservas de magia espiritual solo con algunos vale pues el mundo se quedó debilitado es que no me da tiempo a leerlo no me lo borres carajo amorzador de mundos la catedral del bosque sombrío es un testamento de la destrucción es el portal entre universos que se abrió por primera vez joder parezco mariano rajoy hablando tío si es que no me da tiempo la catedral es un conducto entre el mundo de Ardur y nuestro mundo y cuando parecía que toda esperanza había sido perdida y solamente la magia espiritual no me da tiempo tío no me da tiempo el conducto está sellado por magia pero la leyenda habla de que cinco orbes espirituales ocultos vagan por nuestras tierras el primer orbe que estaba en la catedral que es el que hemos puesto el segundo orbe está en no sé va muy rápido esto bueno hay cinco orbes y nos están diciendo que uno estará en una iglesia otro estará en otro sitio tienes que hallar los cinco orbes que hemos dicho antes para abrir la puerta el otro está en la jungla el otro está en el templo oculto en Talia y el último orbe en la inaccesible región de el castillo de hielo custodiado por Nidlond que es el rey dragón hola Sara que tal bienvenida de acuerdo con la historia el que posea los cinco orbes podrá ir a Andorra y vivir del stream la profecía habla de una segunda guerra donde Ardur y sus lacayos volverán una vez más vale pues tenemos que encontrar los cinco orbes eso nos ha quedado claro ¿cómo está Sara? ¿qué tal? ¿qué tal tu día? te traigo el Michu para practicar la lectura ¿sabes Juan y que esos libros los tengo yo fuera de coñas? señor Juan el libro rojo y el libro verde de Michu ¿sabéis quién es Michu? Michu era un gato que te enseñaba a leer y a escribir tío era increíble Michu era anterior a los cuadernillos rubios os lo juro tío yo tenía los dos libros eran increíbles tío eran increíbles de verdad de lo mejor que ha dado la educación española en toda la historia bien bien terminé de moderar y ahora vine a verte un rato ¿y tú? yo bien yo bueno he tenido un día normal hoy he ido he hecho una actividad que me ha gustado mucho que es que he ido a reponer mi material de papelería que a veces lo necesito un poquito para trabajar y para tomar apuntes entonces me he comprado me he comprado cosas gente tengo por aquí algunas me he comprado por ejemplo yo soy muy de libretas vale yo llevo siempre libretas para el trabajo para el deporte para los videojuegos entonces tengo aquí libretas que he comprado estos son son como cuadernos pequeñitos vale libretas ahí está me va un poco con delay mi propio stream no sé por qué pero bueno no pasa nada sí me va un poco con delay no sé no sé si es porque tengo muchas cosas abiertas hazme ver vamos a cerrar cositas porque o sea es como que voy con lag yo mismo ahora creo que va mejor a ver voy a cerrar el navegador tío he comprado también rotuladores tengo aquí rotuladores de punta fina he comprado bolígrafos he comprado también un típex creo que lo tengo aquí en el estuche es como si volviese al colegio es increíble veis he comprado un típex he comprado también algunos folios no sé he comprado cosas de papelería o sea que no os importa pero me habéis preguntado qué tal mi día pues eso he hecho está yendo pocho el stream pero está yendo mal por algo se bloqueó la cam se bloqueó la cam a ver sí no sé qué pasa gente disculpad un segundito voy a verificar en tweets a ver si va bien esto pero creo que es cosa de tweets dejadme ver dejadme ver un segundito a ver se me ha cortado un par de veces ahora bien vale vale ahora mejor no vale he cerrado todo creo que ahora va mejor nada he cerrado cosas posiblemente fuera cosa mía por por tener abiertas 800.000 cosas pero creo que ahora está bien nada os decía eso que he comprado material de papelería no sé si lo habéis escuchado entonces bueno lo repito no pasa nada he comprado cuadernitos agendas he comprado rotuladores de punta fina he comprado un tipex he comprado que más que más cosas un tipex bolígrafos folios una carpeta y ya está ahora no se corta todo en orden yeti paga el internet vale ya está gente ya está no pasa nada porque además me ha pillado en un momento en el que no estaba jugando así que no os habéis perdido nada vale no sé qué ha pasado gente no sé qué ha pasado pero espero que ya me veáis bien vale que no me trolee el internet estamos bien estamos bien estamos bien creo vale vale esto es lo de los orbes esto es lo de la espada los libros vale estamos bien ¿no? dice Blonder que también le iba mal parece ser que es cosa de Twitch vaya ¿por qué Twitch funciona mal? ¿por qué Blonder ¿por qué Twitch no quiere que nos vayamos a Andorra? Blonder me encantan los materiales de escritorio material escolar sí la verdad que ha sido como vuelta al cole pero es que me hacía falta porque a ver al final utilizo todo porque yo por ejemplo aquí mirad tengo tengo aquí dos agendas que aquí simplemente apunto las cosas de Twitch vale aquí tengo un montón de anotaciones de juegos de cumpleaños de la gente de de juegos que quiero jugar de configuraciones del OBS vale tengo aquí un par de de libretas de estas y ya se me estaban acabando ya es como que están un poco pochas y he tenido que renovar he comprado post-its también vale tengo aquí post-its que están muy bien para recordar cosas y sí pues eso también he comprado un rotulador de estos de para escribir permanente y y ya está tu belleza ha colapsado Twitch gracias Juan qué pena que estés casado Juan tío venga sigamos jugando aunque realmente no sé a dónde tengo que ir vale me han dado varias misiones pero yo yo es que creo que en el bosque en el bosque realmente tendríamos que haber hecho algo más si no lo hemos hecho en el bosque siniestro vale por aquí podemos salir afuera o no muy buenas Liquid bueno muy bueno el glitch del caballo volador de Skyrim pensé que nunca habría algo así después de tantos años que tiene el juego afuera sí verdad pues que fue fue tremendo lo del caballo volador gente mira que he jugado a Skyrim incluso he jugado a la versión normal y no me ha pasado nunca un bug tan gordo tan bestia te gusta profe te gusta el material del cole podríamos haber hecho un unboxing de material del cole lo que pasa que también sería como hacer publicidad de las marcas y eso no es bueno no es bueno porque no me pagan evidentemente bueno voy a dar un paseo más por el bosque porque tengo cuentas pendientes con el bosque ¿os acordáis del druida del Warcraft 3? que era un héroe de de los elfos que cuando cuando lo seleccionaba os decía ¿quién amenaza el bosque? vale ahora puedo pasar ahora puedo pasar increíble increíble bien lo sabía la verdad que Warcraft 3 llegó el año pasado vaya al septiembre medieval del año pasado y merecería volver no lo descarto oh ¿qué es esto? ah no es que estaba aquí el sinvergüenza estaba ahí el sinvergüenza y me he curado y ya he perdido la vida uff estamos mal de vida a ver vale está equipado sí está equipado no hay problema es que a mí sabes lo que pasa que me gusta mucho yo yo para mi vida necesito apuntar las cosas porque aunque tengo muy buena memoria para algunas para otras no tanta entonces por ejemplo veo un stream y veo un juego que me gusta y antes decía ostras este juego me interesa un montón tal y muchas veces no lo apuntaba y al no apuntarlo pues ya aunque luego me acordase de él decía es que no me acuerdo cuál era el nombre no me acuerdo dónde lo vi en qué minuto y ahora cada vez que estoy viendo un stream o un vídeo de youtube o lo que sea tengo siempre aquí una pequeña un pequeño cuaderno para apuntar los juegos que me interesan y la plataforma a la que son y todo eso se ha caído Twitch y han echado a Lopetegui vaya noche se ha caído Twitch en serio lo de Lopetegui ya estaba sentenciado creo que ha perdido 1-4 el Sevilla contra el Borussia pero además incluso aunque hubiera ganado hoy ya estaba fichado San Paoli que por otra parte San Paoli en 2017 creo que dejó tirado al Sevilla por Argentina o sea que ellos verán pero creo que Lopetegui no se lo merece tío porque le han quitado para empezar a sus dos centrales titulares que eran Koundé y Diego Carlos y además han vendido a Ocampo solo han cedido al Ajax entonces el equipo se ha quedado muy cojo lo que pasa que los resultados son los resultados entonces yo entiendo que un equipo como el Sevilla no puede estar a un punto del descenso vale esto va a ser con el fantasmita vale además que ahora listo yo le saco foto a todo para acordarme dice Julio y Cuyeti a mi es que me encanta escribir tengo diarios libretas cuadernas de todo amigo es que escribir y escribir bien es un arte pero yo yo por ejemplo vaya vaya muerte tan absurda yo creo que por ejemplo para apuntarme el cumpleaños de la gente apuntarme un poco las cosas que tengo que comprar las cosas que tengo que reponer ¿sabes? ese tipo de historias cuidado esto me pasa por boludo ese tipo de cosas son necesarias entonces cuidado porque aquí aparece el brujo mira que lo he dicho mira que lo dije otros van peor que van a Europa League no sé yo no hubiera echado a Lopetegui creo que es un buen entrenador pero sí que es cierto que los resultados no han acompañado y que la gestión de los fichajes no ha sido buena en verano creo que el Sevilla tiene peor plantilla que el año pasado y Cuyeti a mi es que me encanta eso es lo que me has dicho me relaja o sea realmente ya está prácticamente fuera de la Champions porque ya le queda jugar en Manchester contra el City le queda jugar contra contra el Borussia ¿no? en Alemania y en casa contra el Copenhague está fuera como mucho ya aspira la Europa League que por otra parte es la competición del Sevilla pero igualmente yo creo que lo que no se puede es a un equipo que encajaba no muchos goles quitarle sus dos centrales titulares tío o sea lo de Diego Carlos y Cundé es que le ha hecho muchísimo daño a ese equipo entonces también hay que comprenderlo tío para mí Lopetegui es un mal entrenador pero vamos que los dirigentes tienen tela también ¿te gustan los juegos estilo FTL? sí el Faster Than Like lo jugué no en el canal pero lo jugué a mi bola estoy jugando al Crying Suns que tenía en Epic desde hace tiempo y vaya sorpresa me he llevado no sé si lo tengo pero ese juego me interesa creo que lo tenían deseados o algo así pero sé cuál es el Crying Suns debería darle a lo mejor es que ¿sabes lo que pasa? que tengo un montón de juegos atrasados y ahora además solamente juego a cosas medievales por el septiembre medieval pero pero sí es un juego que está pendiente de hecho está apuntado en una de estas libretas vamos a ver quiero pensar que se ha abierto algo pero no sé el qué será por aquí ¿no? o por aquí hemos venido por aquí hemos venido lo dieron gratis hace tiempo puede que lo tenga aquí arriba no sé muy bien qué estoy haciendo ¿dónde estoy? por ahí arriba no puedo seguir tío he utilizado un interruptor para abrir algo pero no sé qué es lo que abre ¿entendéis? de todas maneras gente ya digo en este juego me falta un poquito no que me digan exactamente a dónde debo ir pero alguna pista algún yo qué sé alguna amiguita de pan por el camino dale ¿el libro lo puedes pillar? voy a pillar el libro primero no puedes no puedes pillarlo vale joder y me caigo encima nada estoy muerto exploración espacial con un poco de combate estilo tablero pero de movimiento libre pues ya te digo me gustaría traerlo al canal lo que pasa que sabes lo que pasa Nicolás que también entiendo que los juegos de estrategia no llaman mucho la atención en el canal no sé por qué a mí me encantan pero sé que os gusta menos verlos vale venga a ver si me entero bien de esta parte tío porque es complicada como futbolero que eres ¿qué opinas de las falsas faltas o falsas lesiones? ¿penalizarías ese comportamiento? ¿lo ves parte de la estrategia? esto en concreto me raya bastante del fútbol cuando se ponen a mentir con un mínimo toque por el suelo y retorciéndose mira yo he jugado al fútbol yo he llegado a jugar yakuza en tercera división ¿vale? cuando tenía 20 años y ¿sabes el problema? que yo por ejemplo yo era el típico jugador súper rápido yo era lateral muchas veces era un carrilero de banda entera y yo era un tío pues que a pesar de que nunca fui muy bueno con el balón era muy 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 veloz era una gacela corriendo ya no pero con 20 años sí estaba libre de lesiones en aquel entonces entonces pues ¿qué pasaba? que yo cuando empecé a jugar en tercera división aguantaba los palos del rival o sea me daban alguna patada y yo seguía corriendo me hacían una falta y me levantaba rápido era como que yo quería seguir jugando quería no romper el ritmo del partido pero el entrenador me dijo no no es que en cuanto te toquen en cuanto te hagan un mínimo contacto tírate al suelo y da 5 volteretas o sea 5 vueltas de campana así vale o sea finge entonces el problema es que en mi época el entrenador te lo pedía porque si eres un jugador que conduce muy rápido que conduce el balón muy muy rápido lógicamente alguna te van a cazar cuando es muy descarada cuando es una entrada con los tacos por delante y tal evidentemente te duele y te caes al suelo pero mi entrenador me decía no no tú mínimo contacto te caes al suelo gritas y todos le pedimos al árbitro la tarjeta entonces bueno hoy en día quizás distinto porque con el video arbitraje lo pueden controlar un poquito más pero claro yo es que en la categoría en la que jugaba no no había en esa época video arbitraje ni lo hay que yo sepa en tercera división no hay bar actualmente entonces me parece una una cosa que es como de picaresca vale es de picaresca pero lo veo mal o sea no me gusta luego por ejemplo tú ves a tíos jugando al rugby a tíos que son enormes que están cuadradísimos y que se meten golpes de verdad pero golpes tochos y esos tíos aguantan si si rollo Neymar un poco si por desgracia muy a mi pesar no sé si recordarás el esto es fútbol podías simular faltas y penaltis con L2 y R2 tienes que hacerlo en el tiempo si no te echaban la roja por simular si me acuerdo de ese juego de hecho también había un juego mejor bueno no mejor pero más cachondo que era el red card red card como tarjeta roja en inglés que era un juego en el que podía ser súper sucio jugando al fútbol era un juego de playstation 2 ahora por dónde va a ser sé que a ver sé que este interruptor sirve para abrir uno de estos palitos pero me faltaría otro me faltaría otro interruptor y tiene que ser por la derecha por narices el bar funciona pero qué cuñaos los del bar tema cuñaos el tema cuñaos es un tema recurrente en este canal del que carol me habla mucho de hecho carol me ha propuesto hacer un especial cuñaos del canal no sé qué os parece la idea carol quiere que hablemos de los cuñados y del cuñadismo en general pero quiere que hablemos desde el desde el oculto desde el movimiento cultural y filosófico que es el cuñadismo en tweets vale quiere que hagamos una ponencia un algo digamos de cierto nivel y hasta animación de huesos rotos tenía y te daban puntos por hacerlo me gustaría ese juego fíjate el red card no lo tengo no lo tengo mira que tengo juegos de play 2 pues ese no lo tengo no sé muy bien ahora por dónde es otra vez por aquí es que no sé es que repetir esta zona yo el primero el mago ya no está verdad del que todo lo sabe y no sabe de nada exacto de en plan ah mira pues me he comprado me he comprado un lápiz ah tío pues te han estafado porque aquí en mi barrio hay uno que vende los lápices más baratos y además con punta fina eso es el cuñadismo vale oye que es que estoy malo me he tomado un frenador no tío frenador no porque en mi barrio hay una farmacia donde te venden un ungüento más barato y más eficaz con no sé qué natural eso es el cuñadismo me interesa me viene mucho cuñado a la tienda ellos en su mente son científicos claro tío porque para qué me vendes suplementación deportiva si yo me como un plátano y el plátano me da energía para levantar pesas ¿entiendes? eso es el cuñadismo esto aquí se ha vuelto a cerrar ¿será que habrá que...? no entiendo esta parte gente es como que activé el interruptor pero lo trolearon de nuevo ¿ves? ya no está vale entonces yo sé que aquí se ha abierto una puertecita pero la otra no ¿por qué? no lo sé vale muy bien adiós o sea me falta abrir esto tío y no sé cómo se hace el día que suba a Madrid te lo llevo y te lo regalo yo tengo la versión de Gamecube y de PS2 y no me importa darte el de la PS2 hostia pues me harías un favor Vodka tío de hecho oye Vodka tienes la dirección de mi casa mándamelo tío yo que sé te doy 10 euros tío si quieres voy a cenar te dejo de fondo o el que te está contando una cosa y el otro dice que a mí igual pero peor bueno a ver también os digo una cosa todos Juan todos hemos sido cuñaos en algún momento en algún canal todos esto es así y no pasa nada o sea yo el término cuñao no lo digo ya despectivamente lo digo en plan bueno que me hace un poco de gracia y eso sabes y lo que no me hace gracia es no saber qué carajo hacer en esta zona porque claro si yo me vuelvo por ejemplo si yo vuelvo aquí a la derecha y vuelvo a entrar la barrera ya se cierra ¿no? es decir aquí abajo ahora hay dos tiene que ser en esta pantalla macho tiene que ser en esta pantalla pero no lo pillo sé que esto es así sé que esto es así pero una vez hecho esto me muero me muero tío bueno yo creo que vamos a cambiar de juego gente ya miraré bien cómo se hace esto o algo porque estoy un poco atascado pero de momento bien hemos avanzado un poquito hemos conseguido un poder hemos conocido algo más del lore ya sabemos lo de los cinco sellos de la puerta y creo que con paso firme poco a poco lento pero constante vamos avanzando en este cacedral que repito me está gustando aunque me pierdo con mucha facilidad y a veces no sé muy bien por dónde es el camino así que hasta aquí este segundo gameplay de cacedral espero que os esté gustando y nos vemos en el siguiente en el siguiente y nos vemos en el siguiente